Bésame porque no me quiero olvidar de vos que sea del modo más sincero de tu corazón Bésame porque viviría idealizándote cantando estas melodías que hice para vos Música Bésame porque no me quiero ir sin despedir en este tiempo tan oscuro de mi corazón En este beso todo lo que fuimos, todo lo que no Bésame porque no me quiero olvidar de vos Música 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 Bésame porque no me quiero olvidar de vos Música 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 Música